¿Qué pasa amigos? ¿Vamos a seguir con el G-T-Boysy? ¿Qué pasa? ¡Claro! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Así que estoy aquí! ¿Tienes un c供ado de la lucha? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Persi, Dick y Willi! a donde en la cabina antes de ser un jess chicos, quiero a conocer a ti con mi amigo es Tomi ¡es un hombre chico! sí, me dice ¿cómo te llamas? ¿dónde es jess? no recuerda que no se jugara con esas juegos y yo es demasiado híter para esto ¿cierto en todo? ¿tienes que? Tienes como cuando se está aquí ¡Suscríbete! ¿Puedes buscar algo especial? ¿Puedo saber que te necesitas? Gracias por dinero, Sosunok. ¿Puedo ver? ¡Suscríbete! 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 ¡Perdón amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, приятные, ребята могут составить компанию Тебе понятно о чем я? Я знаю только девушку ¡Gracias! 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 ¡Existe! ¡Gracias! ¿Es un Cuclado de amor? ¡Sí! ¡Ele debe de reg llevarme! ¡Suscríbete! 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 Вы опоздали, большой мальчик! ¡Suscríbete al canal! 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 South, down, down. Unplotent, 34, south, down, down. Bueno, mis peleas, ¿qué pueden hacer? Unplotent, unplotent, unplotent. Tocaron todo en esa curva, no sé si fue siempre que lo hicieron a la curva, se tuvo que ir a la curva. Tocaron todo en 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 la curva. Vamos por el M-31, south, downtown. Se dice M-56, south, downtown. ¡Uhhh! ¡Eso! No sé. Eso fue muy guiado, porque pareció el helicóptero de dispara ahí. ¡Ey, bitch! ¿Vale? Vaya, está bien. ¡Eso hace que era posible, sí! ¡Es una parte social del barro! ¡Vaya! ¡Eso nos hacía como un era! ¡Eso fue mi mamá! ¡Eso es verdadero! ¡Eso es algo así! ¡Eso es que no hay datos probablemente. ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a poner los trucos, vamos a ver si se grabó y la vemos en el otro capítulo